¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chare! ¡Uno! ¡Hamba! ¡Ley 57! ¡Hamba! ¡Ley 57! Y otras veces tú me llores a mí Y te verás, te quiero decir Ya no encuentro las puertas contigo Ya te busco, lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Todo el tiempo me refieres, tú no es mío Me abandonas y me perdonas y al final te olvidas Y esta vez no te voy a tomar Si te vas o te quedas conmigo, te vas o te quedas conmigo Me abandonas y me perdonas y al final te olvidas Hoy me abriendo al perdero ganar ¡Te acampoco conひ Ji ji! ¡Se le acabamos la tarraja! No me encuentro, no me llamaré Tratando entender una bandera, unas veces pareces un sol Y otras veces tan peinado como el miedo Pero a veces me dejo pensar que por otro te quiero desear De veras te quiero desear Y te avise muy bien en tu sangre Como quieras, como si te adhieras, como lo decidas Me abandones y nada perdonas y al final te olvidas Y ese beso te voy a robar Como quieras, como si te adhieras, como lo decidas Me abandones y nada perdonas y al final te olvidas Hoy va bien donde se va a ganar ¡Sí, señor!